Director del Distrito de Educación Esmeralda, Romer Ruiz, el balance que se hace de las clases presenciales que se han iniciado en la provincia. Bueno, un saludo a todos los televidentes, a todos los que ven este medio digital. Saludos. Bueno, venimos haciendo un trabajo en territorio y recorriendo todas las instituciones que regresaron y están presencialmente, ahorita actualmente vengo de la Escuela Guayaquil que queda por Las Palmas. Una escuelita donde se adesentó conjuntamente con los padres de familia y con los profesores. Hemos recorrido y tenemos la presencia también. Estoy coordinando, he conversado con el Comandante General de la Policía y hemos coordinado unas reuniones con todos los rectores y directores para que la policía nos dé apoyo en todas las instituciones con la presencia policial. Y hoy día ya hemos conversado con la directora de la Escuela Guayaquil en la cual ya tiene ella el número de teléfono de pánico para que cada vez se active la policía llega urgentemente al lugar donde lo solicita. En los colegios grandes la presencia de delincuentes realmente es muy notorio. A lo mejor ahí se puede dar la presencia de la policía de manera civil concretamente o el control permanente. Sí, vamos. Anoche conversé justamente con el comandante nuevo que hay de la policía de la provincia y del cantón en el cual vamos a tomar estrategias para que haya la presencia de la policía sea de civil o presencia de los patrulleros para que recorran todas esas instituciones que son saqueadas ya de día. Entonces hemos pedido la colaboración tanto de la policía y de todos los que estamos inmersos en este problema que es agudo. Hay colegios que siguen siendo saqueados por los delincuentes especialmente los fines de semana. Un problema duro de poderlo superar. ¿Qué se va a hacer? Bueno, ese problema ya viene desde antes donde hay guardias hasta el día viernes y hay instituciones que no tienen guardia privada. He solicitado a zona, al señor coordinador zonal para que se tome en cuenta a las instituciones que no tienen guardia los sábados y domingos para que haya guardia de seguridad y cuidar lo que tenemos en las instituciones educativas. ¿Guardias privadas? Guardias privadas. Para mí esa es la solución porque tener los compañeros auxiliares ahorita ya vamos a tener también una reunión con el presidente provincial de los auxiliares y vamos a tener novedades que ellos tienen sus atribuciones y también tienen sus derechos. Tienen que cumplir y también tienen obligaciones que también estamos y sabemos de que hay ciertos comentarios de ciertos auxiliares.